Música Y se fue hacia otro lugar donde las horas no llegaban a mi destino ¿A dónde están tus ojos del psicótico? ¿A dónde están mis ojos del reflejo? No es una risa, es un deseo incontrolable de inconsciencia Sumergido en la ansiedad ¡Es tan violenta la calma! ¡Alba! Música El alba quebrada por mi rabia al sol En el libro oscuro, el universo, mientras viajo en los pensamientos de lo que han hecho de mi cuerpo De lo que hice de mi cuerpo Soy también un producto consumiendo productos Como bacterias encerradas en la jaula de un cínico Un sociópata, de un cuerdo De quienes se hacen llamar cuerdo Soy un experimento, grita un niño Soy un experimento, grita un niño Cuando estés en la luna dibujando el iris El alba quebrada por mi rabia al sol Cuando estés en la luna dibujando el iris El alba quebrada por mi rabia al sol El alba quebrada por mi rabia al sol